Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 27 de junio al 1 de julio de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Esta semana se llevaron a cabo inauguraciones de diversas obras. Una de ellas fue la entrega de 10 cuartos dormitorios a igual número de familias de la comunidad La Unión. La mayoría vivía en cuartos de madera, forrados de láminas, cartones, incluso plásticos y telas. Todo lo que sirviera para mitigar el sol o la lluvia. Hoy cuentan con un techo digno gracias al gobierno municipal. Continuando con las inauguraciones, se entregaron en los telebachilleratos de Cañada Rica y Aire Libre Kilómetro 15, así como en la Primaria Francisco Javier Mina de la Comunidad Praxedis Guerrero, un salón de clases respectivamente. Cumpliendo así la solicitud de los directivos que durante años estuvieron gestionando este apoyo, cabe recordar que el gobierno municipal tan solo en el periodo 2014-2015 construyó 68 aulas en 26 escuelas de la zona urbana y 28 en la rural, contribuyendo con el mejoramiento de la infraestructura escolar. La semana concluyó con la entrega oficial de los trabajos de pavimentación de la carpeta asfáltica de las calles Rosales, Bugambilias y Tulipanes de Elegido La Calzada. Para esto se contó con el invaluable apoyo de la paraestatal Petróleos Mexicanos, quienes a través del acuerdo de colaboración aportaron el AC-20 para llevar a cabo estos trabajos. Y no menos importante, habitantes de la calle Juan Escutia de Elegido La Calzada ahora podrán acceder al servicio de energía eléctrica, ya que el gobierno municipal destinó recursos para la ampliación de la red, la cual era necesaria para poder bajar la energía a sus hogares. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.